Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y las andas de una danza Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me he pido en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero foraran, el poste de una montura Y que la usará una dama, y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las andas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me he pido en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera, que con mi cuero foraran, el poste de una montura Y que la usará una dama, y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las andas de una dama Y que la usará una dama, y así ya después de muerto Y que la usará una dama, y así ya después de muerto